de la roja aquí está la salida aquí les va esa afuera saltó en el comando Indy Revolution lo va a presionar después se está moviendo allí por el medio Fornido Texan Pistachos el cartel queda último 1200 metros de camino Indy Revolution cabeceando aquí les va esa esta segunda 7 largo está Texan Pistachos después Fornido último el cartel faltan 1000 metros de recorrido ahí está siempre Indy Revolution en el segundo continúa aquí les va esa en el tercer puesto se está moviendo el ejemplar allí Texan Pistachos después Fornido el cartel van a los 750 Indy Revolution a cabeza sigue presionando ahí el ejemplar aquí les va esa aquí les va esa por fuera va cabeceando segundo Indy Revolution Texan Pistachos en el tercero cuando vienen entrando a los últimos 500 aquí les va esa en el comando tres cuartos de cuerpo Indy Revolution en el segundo en el tercero Fornido en el cuarto del cartel estamos en la recta centro de pista aquí les va esa en el comando Indy Revolution en el segundo lugar último 250 aquí les va esa dominando claro Indy Revolution segundo en el tercer puesto está avanzando el cartel aquí les va esa con clara ventaja en el segundo buscar cartel afuera gana Quiles el segundo lugar para el cartel después llegan Texan Pistachos Indy Revolution y último Fornido y último Fornido en el segundo lugar y último Fornido en el segundo lugar